Eso es imposible cuando canto reggaeton Todo el mundo sabe que desde Santiago de Cuba Loco yo tengo la llave No me hace falta manejar a la nave Tú sabes lo que digo Todo cabe original Que animan campeón Que le canta a toda la femenina Tú sabes que yo soy el ser reggaeton Que la contamina Yo formo siempre aquí la indisciplina Mamita yo soy el que te domina Con el boom boom chaka reggaeteando pa' ti Tú sabes que yo soy de San Antonio Maizy Quien pegó el reggaeton Dime que sí, dime que sí Tú sabes que aprendí de bingos Y por eso estoy aquí con el reggaeton Que le gusta a toda la chale linda Todo el mundo sabe que yo soy el que la pone de pinga Tú sabes que conmigo baila hasta la gringa Ay mamá, se soltó el hijo de Mabinga Original Gantel Con mi manataca Todo el mundo sabe canto para la bellaca Mamita yo te chingo hasta en la maca A ti te gusta mucho el metisaca Con el bongi, gibiri, bongi, bingiri, bongi, bingiri, bongi La puta lo baila hasta en zapatos de tacón Lo bailan en Santiago y allá por el malecón Por eso es que me dicen que yo soy el batingón Ay, tú sabes que yo sí le meto Sabes que yo vengo del quieto completo Mira cómo te lo digo Todo el mundo sabe que hasta yo te detestigo Mira cómo suena esto Yo te lo demuestro Tú sabes que soy ambidiestro el maestro Ay, por eso es que yo estoy cantando Todo el mundo sabe de hace tiempo que la vengo sonando Con este flow que le meto toda la gasta para que lo vacile Eh, por eso mira yo soy de los kiles Tú sabes que yo le digo a todas pa'l piso Mamita, tú sabes vengo yo como Pablito Original Gantel Reggaetón de calle Todo el mundo sabe canta duro y no desmaye A mí me da la gana de cantar para la dominicana Dembo Reggaetón, tú sabes que soy yo Es que le dice a todos los latinos Oye mi pana, tú sabes que como yo Yo no soy el calibre 22 Yo, yo, yo vengo desde los 90 con la voz Todo el mundo sabe que en esto yo soy el boss Por eso vengo merecido por Dios Original que le canta toda la gasta Están bailando Todo el mundo sabe que yo la vengo ponchando Mucho reggaetón que le meto pa' que bailen Y la puta están mirando Original el candy que canta su melodía Todo el mundo sabe que odio a la policía Tú sabes que me fumo mi maría Por eso te lo digo todos los días Con el rongi, rikidagi, reggaetón de la calle Tú sabes muy bien tirar de al piso y no desmayes Baila el reggaetón por eso dispara y no falle Ah, por eso hasta buscando que te guayes Bombi, bikiri, bombi, bikiri, bombi, bikiri, bombi La puta se agacha con sus zapatos de tacón Bombi, bikiri, bombi, bikiri, bombi Cuando yo canto mira tú sientes Treme de emoción original que le cantan todas las mujeres Yo cantando yo la lleno de placeres De mirarte loco ya yo sé quién eres Que le gusta bailar aprendí de Chacalemos Te lo voy a demostrar Todas las mami que le gusta bailar Yo aprendí de Chacalemos y te la vengo a demostrar Para que lo muevan Todo el mundo sabe que llegué para que lo muevan Ragamuff y canto regué para que lo muevan Mira como inverte una canción Por eso es que yo te llego directivo al corazón Aprendí de Chacalemos Aprendí también de Vinimam De Montequila para todos los que están Al vino, 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 pam, pam Porque todas las mujeres gozan con Candy, mam Todo el mundo sabe soy el number one Te rimo la palabra en reggae Y es por eso que le canto a todos los que están Bombi, bombi, bikiri, bombi, bikiri, bombi Como siempre digo báilalo en zapatos de tacón Bombi, bombi, bikiri, bikiri, bombi Por eso yo te digo báilalo con tu tacón, mamita Dale, dale que llegó el capitán Dale, dale que ya llegó el number one Dale, dale que yo aprendí de Chacalemos Tengon, yo le doy A la trepida que le gusta de verdad a mí Tengon, yo le doy A las bellas que ganen en busca de satisfacción No importa si la chica se escapó de la prisión Si eres masoquista me saco el pilón Me quito la camisa, yo me quito el pantalón Y así le demuestro que soy un cabrón Ay, 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 ten, don, don, don Ay, 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 ay Yo te pagaré la blusa y te pagaré un peso Pa' que compres un pro, pro, pro Yo te pagaré la blusa y te pagaré un peso Pa' que compres un pro, pro, pro Tú quieres que te lleve a Singapur Tú quieres que te lleve a Singapur Tú quieres que te lleve a Singapur Pregúntale al Alfa pa' que te lleve en el Tour Origin No hay que animar campeón que le cante a todas las mujeres Yo te pagaré la blusa y te pagaré un peso Pa' que compres un pro, pro, pro Yo te pagaré la blusa y te pagaré un peso Pa' que compres un pro Tú pregunto, tú quieres que te lleve a Singapur Eso es mío, tú quieres que te lleve a Singapur Eso es mío, tú quieres que te lleve a Singapur Pues si quieres que te lleve ven y móntate en el Tour Para llevarte a cantar Ragamofen Para llevarte a cantar reggaetón Todo el mundo sabe que yo vengo del Callejón Por eso lo improviso loco y es de corazón Esta canción yo la inventé Porque ayer en Santiago de Cuba se cantaba el Prue El Prue es un refresco original Y es por eso que te digo tata rurru Tengo un digridón Mira cómo suena el Prue bombón Ella yo la tiro buena Tú sabes bien que no puedo mentir Esa letra es mía por eso la voy a partir El Alfa sabe que eso vino de Cuba Porque estaba con Leyniel en el estudio Andaba con él Y Leyniel no le dijo que eso es mío Y es por eso que yo digo Dios mío Ay Leyniel te ha buscado tremendo lío Ey yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso pa' que compres un pro, pro, pro Yo te pagaré la blusa Y te pagaré la blusa Y te pagaré la blusa Mami Ponte culia Que el dembow es pa' maleante Pero vamos a fumar Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, ma Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, ma Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar Que te digo lo que siento pero dámelo de atrás, atrás, atrás Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, eh Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, eh Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar Que tú estás rebatadita pero dámelo de atrás, eh El candima se vuelve loco cuando sale a la tarima Tú sabes muy bien que yo domino la rima Yo practico la esgrima y me chingo a tu prima Por eso yo te digo ven acá que tú te arrimas Con el bombi gribón que le gusta la layale Todo el mundo sabe que yo soy aquel que sabe Que yo tengo la llave pa' que mueva Tú sabes que yo te canto mamacita pa' que atreva Métele hasta abajo que llegó el criminal Métele bien duro que yo no tengo final Que aprovecho lo que siento, que aprovecho lo que digo Que aprovecho toda la fama pa' poderte matar Mamacita corre que llegó el demente Todo el mundo sabe que te coge la corriente Tú sabes muy bien que represento al oriente Por eso es que te saco los dientes Así que respeta, mamacita respeta Pero chupa la trompeta Mamacita que tú sabes que me gusta como mueve las tetas que sacudan las tetas F Roma, que fuma, que fuma, que fuma pero pa que te arrebates mira como la meto mira como la tiro tu sabes que yo soy ese cuajiro mira como la meto mira, como la tiro Tú sabes que improvisando loco se soltó el guajira